Ya, te voy a llevar presa. No, por favor, no, por favor, no. ¿Y por qué ya? No quiero ir presa. ¿No quieres ir presa? No. ¿A quién puedes llamar? Por favor, ahorita nadie. Mi familia está en el oriente. ¿Tu familia está en el oriente? Yo te meto presa en el oriente. No. Ya, escúchame. Por favor. Ya, escúchame. Yo te voy a chance, pero te voy a quitar el talero. Yo te meto presa. Dime tú. ¿Pero que no tienes plata ahí? ¿Tienes no tienes plata? No. Ya, entonces dame el teléfono y te vas. ¿Pero que estás chido? Estoy chido. Estoy yo en el colegio, sí. ¿Del colegio? Sí. ¿Que eres de menor edad? Sí. ¿Y cuánto tienes que ir? El 18. Ay, pues la salenba puta. ¿Cómo si chaman es así y no tienes dinero sin ver el muchachito? Escúchame lo que te voy a decir. Te voy a chance, porque nosotros te vamos a dar así. De las orejas te van a ganar el huevue puta. Sí. Ya, ojalá que yo te vuelvo a ver otra vez. Estoy ando, ando. Ya. Ya, ánate, 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 ánate. Rápido. Cuatro, cinco, uno. Dos. Tres. No te me haces peso. Dos. Tres. Tres y medio. Hasta apagar. ¡Te meca, tu puta nervio! ¡Ya, rápidito! ¡Vá, rápidito! ¡Vá, rápidito! Tres, 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 tres